El alcalde de Bayupar, Mello Castro González, con el apoyo del gerente de la empresa de servicios públicos de Endupar, Rafael Nicolás Maestre, Aseo del Norte y el Cuerpo de Bomberos, teniendo en cuenta que las calles estaban solas por la medida del toque de queda por la vida, realizaron una limpieza y desinfección en los puntos críticos de la ciudad, esto con el propósito de mitigar la propagación del COVID-19. Hemos tenido la iniciativa de indicar algunas acciones necesarias a fin de seguir previniendo el virus. No todos se los podemos dejar al señor alcalde y lo que queremos es materializar cada una de sus preocupaciones y tratar de darle solución. Hemos aprovechado la situación del toque de queda, ya que las calles están bastante solas y poder hacer una desinfección, acompañado del Cuerpo de Bomberos y de Aseo del Norte, en este caso InterAseo, el cual nos está apoyando de una manera puntual en la desinfección de algunos puntos críticos y algunas calles que son de mucha concurrencia, lo que nosotros queremos seguir avanzando en este tema y poder nosotros poner el grano de arena y lograr la prevención de la propagación de este virus. Esta desinfección se realizó en puntos críticos con grandes afluencias de públicos como clínicas, droguerías, restaurantes y las principales calles de esta ciudad. Estamos acá haciendo un trabajo comunado con lo que es la Edupar, la alcaldía y el señor alcalde que estuvo aquí desinfectando los puntos más críticos de la ciudad como son las clínicas, los puntos éxitos, restaurantes y las avenidas principales de Valledupar. Estamos acompañando hoy a la Administración Municipal, al doctor Medio Castro, a hacer una descontaminación en toda la ciudad, más que todo en los puntos críticos, restaurantes, clínicas, sitios donde hay afluencia de público, para acabar con este flagelo que está acabando hoy en día con todo el mundo, que es el COVID-19.